Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó herida al accidentarse en Santa Isabel, con regimiento de Chiriguaná. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes 10 de mayo, cuando el hombre perdió el control del automotor y chocó contra un árbol. La víctima mortal es Luis Felipe Suárez Torres, de 36 años, quien presuntamente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El hombre sufrió un trauma cranioencefálico severo y murió al instante. Entre tanto, sufrió politraumatismo Mariela Josefina Sánchez Villasmín, quien fue remitida a un centro asistencial. El cadáver de Luis Felipe fue inspeccionado por unidades de laboratorio móvil de criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte y remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia.